¡Hola Ventureros! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, en esta ocasión os vengo a enseñar una navaja. En este caso, esta navaja que seguro que muchos habréis visto en ese gran centro deportivo que todos conocemos. Debido a que no quiero tampoco que darle mucha publicidad a la marca y al centro para que no haya problemas al momento de hacer este vídeo. Si queréis saber qué navaja es en concreto pues me lo dejáis en los comentarios y ya os lo comento. Esta navaja es una multifusión por 7 diseñada para casa mayor, pero que también creo que es factible para poder hacer senderismo. Así que la vamos a abrir y le vamos a realizar unos pequeños test para ver qué tal se comporta. Así que si estáis interesados, acompáñenme en este vídeo, Ventureros. Bueno, Ventureros, ya hemos sacado nuestra navaja de su estuye y la primera impresión que he tenido es que pesa mucho. ¿De acuerdo? La he cogido y se nota pesada, pesada y gruesa, bastante gruesa. ¿Vale? Yo tengo unas manos bastante grandes y si yo podéis apreciar no llego a cerrar del todo mis dedos con mi palma como para poder agarrarlo. Para que veáis más o menos como lo que os digo, por ejemplo, este cuchillo, ¿veis? mis dedos tocan la palma. Entonces puedo manejarlo perfectamente para poder mantenerlo. La navaja en sí es bastante gruesa. ¿Veis? Llega un momento en el que sí llego a tocar un poco, pero no del todo. Cualquier movimiento yo tengo que separarlo. Pero bueno, lo que es el peso y lo grande que es, es una sensación algo diferente. No así con el tacto. El caucho este naranja que tiene en la parte recubierta de afuera es muy suave. Algo que creo que también trae lo que es el cuchillo de esta misma marca. Que es bastante suave. No se aprecia los tornillitos en la mano. Esto no llegas a notarlos. Sobre todo el último atrás. No llegas a notarlos en la mano. Además tiene una cacha, si veáis, separadora de color negro. Y una estructura metálica. Viene acompañada de esta funda. Que es de un estuche de poliéster. ¿Vale? Con una hebilla de Duraflex. De esas típicas. Que creo que también el mismo cuchillo también trae el mismo sistema. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar con ella. Esta es una navajita que está diseñada para casa mayor. Pero que también creo que nos puede servir para senderismo como un segundo filo. ¿De acuerdo? Lleguemos con nuestro cuchillo normal. Y luego llevaríamos un segundo filo que sería este. ¿De acuerdo? Que comentaros. Pues bueno. Que tiene el acero que tiene. Es el 5CR15. Que es muy resistente a la humedad. Y es bastante duro como para mantener su filo. Pero también bastante blando como para poder afilarlo con una chaira. O incluso con este pequeño afilador. Que también hay de la misma casa. Ya que el ángulo de la hoja de esta navaja es de unos 20 grados. Que es precisamente el que tiene este afilador. ¿De acuerdo? Si podríamos llevarlo en un conjunto. ¿Qué más? Bueno, pues enseñaros las... Las 7 funciones que tiene. Tiene esta hoja. Que es una sierra que supuestamente está diseñada para cortar... Para cortar lo que son huesos. Pero que en nuestro caso la podríamos utilizar para cortar madera. Tiene también... Ah, comentaros que la hoja mide... Unas... 7,5 cm. Y su grosor es de 1 mm. ¿De acuerdo? Luego tiene... Una hoja de corte... De unos 8,5 cm. Y 2 mm. De grosor. Y en esta misma parte tiene... A ver si consigo sacarlo. Porque encima que no tengo casi nada de... Pero bueno. Esperad ahí. ¿Por qué no? A ver. En esta misma parte tiene... Una multi herramientas. O sea, hace un 3 en 1. ¿Vale? En la que trae un destornillador. Una abrelata. Y una abrebotella. Y en esta plaquita que trae aquí. Que es lo más curioso que me ha parecido de esta navaja. Y por el lado contrario. Pues trae... Un pequeño extractor de... Garrapata. Por eso digo que está bastante bien diseñado para, por ejemplo, poder utilizarse en senderismo. ¿Veis? Porque también... Porque trae esta piecita. Que es lo más curioso que me ha parecido de la navaja. Y por el lado contrario. Pues trae... Una hoja. Que supuestamente es para albiscerar. De unos 6,5 cm. Y 2 mm. De grosor. Su peso. Ya que hemos hablado que pesa bastante. Vamos a empezar a ver como... Cuanto pesa lo que es la navaja solar. Y viene rondando unos 243 gramos. Creo que mi cuchillo, el de Arvinox, que yo hice, creo que pesa 115 con funda y pedernal 195. O sea, si no llega a... Ni una cuarta parte de la navaja. Que en su conjunto completo pesa unos 282 gramos. Pues bueno. ¿Qué nos queda? Pues... Hacer unas pruebas. Ya hemos visto como es la navaja. Vamos a hacer unas pruebas. Vamos a ver que tal se comporta. Y ya diremos sus ventajas y sus contras. Para empezar vamos a utilizar, por ejemplo, la hoja de sierra. Vamos a cortar un trocito de madera que tengo por aquí. Aquí tenéis. Un trocito de madera. Y vamos a empezar a cortar, aunque sea un poco nada más, para que veáis que tal se comporta. Esto por aquí, así que no se mueve esto. Bueno. Al principio, como podéis apreciar, parece que va cortando bien. Ya os comento. Lo primero es cortar bien. La verdad es que sí que cortar bien. Pero no os vayáis a cortar ramas grandes, ya que no os lo habéis podido cortar. Ya que solo tenéis este pequeño margen para hacerlo. ¿Vale? Y se suele arrancar aquí. En esta pieza. Vale. Pero bueno, para cortar lo que son ramitas pequeñas o como subcometidos que es el de cortar hueso, no está mal. Está bastante bien. ¿De acuerdo? Otra parte funcional, vamos a dar la vuelta, es la hoja. Como veis. No tiene mucha oscilación en el hueco, algo que me parece que es bastante bueno. No tiene oscilación. Y vamos a hacer la típica prueba del papel. ¿Vale? Si se deja coger, claro. A ver qué tal el corte. Al principio, está bastante afilada. Vamos a ver qué tal con cuerdas. Tengo por aquí un trocito de cuerdas. Vamos a darle un par de vueltas a ver qué tal. Bastante, bastante afilada. Me gusta que esté afilada. Yo soy de los que me gusta que los cuchillos estén afilados. ¿Veis? Está bastante bien. Vamos a hacer otra prueba diferente a toda esta. Porque ya que os he dicho que es para senderismo, bueno pues, habéis visto que la sierra corta bastante bien lo que es madera. No voy a hacer falta ni con ella porque esto es una navaja. En primer lugar, para eso hay otras herramientas. Cuerda, corta la cuerda. El papel lo corta también. Así que voy a realizar unas pequeñas pruebas más para el tema de senderismo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que solemos tener en senderismo? Pues, lo que todos solemos llevar. Lo que es el pan, nuestro tomate o aceitito o la tinta de aceituna. ¿Vale? Así que vamos a ponerla en práctica con lo que sí utilizaríamos en el campo. ¿De acuerdo? Vamos a, primero por ejemplo, hacer con la hoja de scoop normal, el corte del pan. Como vemos, corta bastante bien. ¿Veis? Ahí tenemos. Ahora vamos a hacer un corte de tomate. El tomate no está duro, ¿veis? Que claro, un tomate duro es mucho más fácil de cortar que uno pasado. Así que vamos a probar la hojita a ver qué tal como corta. En principio, sin ningún problema. Vamos a tratar de cortarlo lo más fino posible, a ver. Corta. Muy bien. No me puedo quejar nada del corte del... Lo que es la parte de la navaja. ¿Verdad? La hojita y el tomate. Muy bien. Ya vemos que la quesanavaja en estas partes funciona perfectamente. Podemos probar la sierra con el pan, a ver qué tal si también sirve. Pues también sirve, podemos hacer unas cuantas rebanadas. Y eso sí, es la medida perfecta para un pan, ¿eh? Como veis, corta. Muy bien lo que es el pan. ¿Para qué es el tema del senderismo? Pues, oye, para el bocadillo va perfecto. No podremos quejarnos. ¿Otra prueba que podemos hacer? Bueno, pues muchas veces estamos en medio del campo y queremos cortar alguna botella que nos haga falta para poder recoger cualquier cosa. Pues vamos a probar si la navaja vale para eso. Ha entrado perfectamente, como veis, sin ningún esfuerzo. Y no lo vamos a hacer, sino vamos a dejar la navaja quieta y vamos a ir moviendo la botella. Como veis, corta bastante bien. Bueno, un punto a favor de la navaja es la hoja. Esta hoja en concreto es muy buena. Muy bien afilada, como veis. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a probar la parte de exviscerar, que es esta, para, por ejemplo, cortar una cinta. Una cinta esta de escalada o una cinta de... como un cinturón del coche o cualquier cosa de estas, ¿vale? Yo tengo aquí una cinta y vamos a probar a ver qué tal. Con una va perfecta, ya con dos tienes que hacer un poquito más de fuerza. Pero en principio... Sin problema. Vamos a ver la hoja. Bueno, una hoja es que no tengo nada ni que comentar. La hoja está perfecta. Creo que es lo que más me ha gustado, aparte del... del quita garrapata, ha sido la hoja. Como veis, vamos a meterla para la que veáis. Encaja bastante bien dentro de su funda. Un clic. Vamos a ver lo fuerte para que no se oye. No se oye movimiento. Va bastante bien metida. Para sacarla. Va bastante bien. Bueno. ¿Qué comentaros más de esta navaja? Vale. Vamos a decir lo bueno. Lo mejor que tiene es el color naranja. ¿Vale? Por si se nos cae. Que tiene alta visibilidad para poder encontrarla. El quita garrapata. Y la hoja que tiene de ocho centímetros y medio. Como filo secundario. Como habéis visto, para lo que es todo lo que sea utensilio de cocina o para comer. Va perfecta. Además, el... La multiherramienta de tres piezas. Que es la que tiene la... El destornillador, abrilata y arrotella. También va bastante bien. Pros. Esos son los pros. Los contras. El sistema de cierre. Aunque no tiende a cerrarse, como veis. Hecho en falta un... En estos espacios podría haberle hecho un seguro. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo. Para... Sobre todo para la hoja. Aunque no tiende a cerrarse de por sí. ¿Veis? Tiene un bastante... Le cuesta bastante. ¿De acuerdo? Pero sí hubiese estado bueno. Aunque sea al mínimo la hoja. Haberle puesto un seguro. Que es este que viene aquí. Un seguro al lado de este. Para cuando cierre. Pues... Poder quitarlo. ¿De acuerdo? Eh... La sierra la veo un poquito más pequeña. Hay... Vitorinoc. Que tienen las hojas mucho más... Más factibles que estas. Un poquito más largas. Y bastante bien. Pero bueno. Dentro que cabe. Vamos a... A dejarla dentro. Dentro. Y lo que es el... Tema del... De la cuchilla para desviscerar. Eh... Yo solo veo dos usos concretos. O sea, el del desviscerar. Y para poder mejor cortar... Eh... Cintos o... O la cinta de hoja de escalada. Para que... Poder quitarla. ¿Vale? Sin que no lo clavemos. Sino que solo sea para el corte de... De esas piezas. Pero bueno. En principio no está mal. Eh... Muy pesada. Si la noto muy pesada. Ya te digo. 280 gramos. Eh... Es mucha navaja. Es bastante pesada. Es contundente. Para mejor unos trabajos continuados. Eh... La veo muy pesada. Para eso. Pero bueno. Para las cosas concretas. Está bien. Y yo siempre lo acompañaría. Pues con un... Con un filo principal. ¿Vale? Un filo principal. Si no es este. Eh... Uno de la misma marca. Que también para empezar. Lo que es el tema del bootcraft. Pues también viene bien. Bueno Ventureros. Espero que les haya gustado este... Pequeña review. De esta navaja multifunción X7. Eh... Creo que por ahí se me ha escapado un poquito el nombre de... De la marca en la hoja de la navaja. Pero bueno. Tampoco puedo taparlo todo. Ya sabéis. Si queréis saber algo más de ella. Me lo comentáis por... Por los... Por los comentarios. Y ya os lo digo. Antes de marearme. Quiero agradecer al compañero Fernando. Porque... Me ha traído una... Pequeña navajita. De... Paracodos. De... De Portugal. Bueno. Él fue a la península. Pero estaba cerca de Portugal. Y... Sabemos que las cosas pasan de una a otra. Y la navaja es... Esta en concreto. Yo la llamo la enyesque. Para aquellos que no sepan lo que es una enyesque. Es... Como una tapa. Vale. Es una pequeña porción de comida que se pone junto con la bebida. Y me ha traído... Esta. Yo la llamo la enyesque. La enyesque porque trae una... Pequeña hojita. Con... Como veis. Y un... Pequeño tenedor por el otro lado. Para picotear. Bastante rígido. También hay que decirlo. Bastante rígido. Bastante... Fuerte. No es para hablar aún fuerte. Y... Sobre todo. Bastante afilada. ¿Veis? Según he estado viendo. Esta... Conjeto de la marca... Martins. Palo Goudo. Acero inoxidable. Esta hoja debe ser inoxidable. Eh... Están hechas todas a mano. Afiladas a mano. Eh... En ese mismo lugar. En Palo Goudo. También hay una marca que se llama... Eh... Man. Si no recuerdo mal. Que también fabrica... Navajitas. Y nada. Agradecer al compañero que es la navaja que... Que me ha traído. Y a vosotros recordaros que... Me podéis seguir... Eh... Tanto en Twitter. Como... En Instagram. Y... Eh... Que nos vemos en un próximo vídeo. Así que... Aventureros. Hasta la próxima.